Se volvió loco, David Benavides quiere a Dimitri Vibol después del canelo imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast David Benavides, ojo, se autoproclamó el próximo vengador de México al apuntarse como el siguiente para vencer a Vibol Como ven, pues así es mis amigos, luego de la caída de Gilberto el Zurdo Ramírez y del mismo Canelo Álvarez contra Vibol Pues David Benavides se acaba de poner como el único capaz de destronar a Dimitri Vibol en 2023 ¿Qué opinan? Pues sí, tal y como lo escucharon mis amigos en el equipo del bandera roja Ya tienen trazados los planes, por lo que después de vencer a Keylo Plan y a Saúl El Canelo Álvarez La brújula apunta a las 175 libras, donde buscarán destronar al campeón más temido de la división Y es que así lo confirmó el mismo David Benavides y su papá el señor José Benavides Entrenador y manejador del mismo bandera roja Y si tú quieres saber todo acerca de cómo y por qué planean derrotar a Dimitri Vibol Pues mi amigo, no te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno Y es que esto fue lo que declaró el papá del bandera roja al respecto Queremos a Vibol, a mí me emociona muchísimo la pelea porque ya le ganó a dos mexicanos A Zurdo Ramírez y a Canelo Ahora imagina contra el monstruo mexicano David Benavides Esa sería una pelea súper emocionante y sería un honor hacer esta pelea para los mexicanos Declaró José Benavides para las cámaras de KO Artist Sports Pero ojo, ahí mismo el papá de David Benavides continuó esta declaración con esto Pero después de Canelo, claro que nos gustaría enfrentar a Vibol Eso nos daría el número uno de Libra por Libra David le ganará a Canelo y después a Vibol ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué opinan de estas declaraciones del papá de David Benavides? Pues tal y como lo pudieron escuchar y ver Pues José Benavides señor ya tiene trazado el plan para 2023 Donde primero fue Keilo Plan, luego el Canelo Álvarez Y al final por la supremacía del boxeo contra Dimitri Vibol ¿Cómo ven? Pues sin duda de concretar estas tres victorias David Benavides lo confirmó En automático se va a meter como el mejor dentro del boxeo Pero si somos realistas No es una tarea fácil de hacer En fin Pues David Benavides quiere convertirse En el vengador del boxeo mexicano Y yo aquí finalizo ya este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Pues acerca de estas polémicas declaraciones de los Benavides Y les tengo que preguntar después de escuchar todo esto ¿De verdad David Benavides si puede vencer a Dimitri Vibol? ¿O ustedes qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!